Cuatro paredes, silencio y en un rincón, flores de viejo papel, muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer. Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a seguir, quiero que ahora me enseñes a estar sin ti. Ven, aquí siempre estaré, la esperanza cambiaré por fe. Tú, regreso, esperaré. Miro ese techo que siempre nos contempló, habla en silencio de ti. Miro esa puerta que un día dejó un adiós tras de sí. Fuiste mi dueño de sueños, mi libertad, tú me enseñaste a seguir, quiero que ahora me enseñes a estar sin ti. Con el viento volaré, en sus alas llegaré hasta ti, y tus labios besaré. Ven, aquí siempre estaré. Soy la misma. Nada cambió. Ven, aquí siempre estaré. La esperanza cambiaré por fe. Tú, regreso, esperaré. Tú, regreso, esperaré. Vuelve pronto, déjale de andar. En mis brazos puedes descansar. El viento volaré. Gracias por ver el video.